La marea me dejó Arenas de plata Que pondré en el reloj Del tiempo que no pasa La marea me dejó Islas inundadas Donde atrapar con mi red Una historia de piratas La marea me dejó La piel cuarteada La miel en los labios Las piernas enterradas La marea me dejó La piel cuarteada La miel en los labios Las piernas enterradas La marea me dejó Aromas de un barco Algas tejidas En forma de desengaño La marea me dejó Unas conchas sin nombre Con que el niño hace un collar De un alfabeto Que no entiende el hombre La marea me dejó La piel cuarteada La miel en los labios Las piernas enterradas La marea me dejó La piel cuarteada La piel cuarteada La miel en los labios Las piernas enterradas La marea me dejó Cangrejos alados Burbujas de hielo Y un libro en blanco La marea me dejó Los versos borrados Mujados La tinta Un borrón Un papel mojado La marea me dejó La piel cuarteada La miel en los labios Las piernas enterradas La marea me dejó La piel cuarteada La miel en los labios Las piernas enterradas SETTING DRIVE